Entre los asuntos aprobados esta semana en la Junta de Gobierno de la Diputación, destaca la convocatoria de una línea de ayudas destinada a la mejora de las condiciones laborales del sector de la agricultura, la ganadería, la caza y los servicios relacionados con éstas. Y es que, como ya avanzó hace unos días el Diputado de Recursos Humanos y Gobierno Interior, Jaime Pérez, la institución provincial prevé fortalecer durante este ejercicio el ámbito de la prevención de riesgos laborales. En la Junta de Gobierno de esta mañana, en Diputación Provincial, hemos aprobado una línea de subvenciones para agricultores y ganaderos que quieran mejorar sus condiciones de riesgos laborales. Con 605.000 euros que la Junta de Castilla y León nos ha destinado, queremos que cualquier agricultor o ganadero que pretenda adquirir o mejorar maquinaria agrícola o ganadera, mejorar accesos en sus instalaciones, mejorar el almacenamiento, por ejemplo, de combustibles o fitosanitarios y haya hecho esta inversión después del 1 de octubre de 2022 o lo haga antes del 30 de junio de 2024, pueda pedirnos ayuda. ¡Gracias! ¡Gracias!